6.38 de la mañana, seguimos en las calles con parte de nuestro escuadrón vial y aunque es el penúltimo día del año, no por eso quiere decir que no vaya a haber manifestaciones o mucho frío, ¿verdad Ramón? Buenos días. Bueno, pues, sin duda mucho, mucho frío mi David y es que el termómetro marca 10 grados según esta aplicación, pero la realidad es que la sensación térmica aquí en la ciudad está, yo creo, sin temor a equivocarme, entre 6 y 7 grados y adicionalmente a ello, pues el aire que generan los vehículos que están pasando por aquí, pues ya sabrás que las condiciones no son de lo mejor, pero aquí estamos, por supuesto, listos para informar a la nación y darles cuenta de la actualización de lo que está ocurriendo aquí en el Eje 3 Oriente, son límites, la zona de la Jardín Balbuena, muy cerca de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde desde muy temprano, durante la madrugada, incluso, mi compañero Juan Carlos Gutiérrez les daba cuenta de este cierre vial que ocurre sobre el Eje 3 Oriente, en el que participa personal de seguridad estratégica de petróleos mexicanos, elementos del ejército nacional, de la Guardia Nacional, que ha llegado hasta este punto, y es que fue detectada una baja presión en los ductos de Pemex que pasan por esta zona, aparentemente, hace algún tiempo, David, ocurrió también una toma clandestina que se dio a conocer muy cerca de la alcaldía Venustiano Carranza, sobre este mismo Eje 3 Oriente, tú recordarás que incluso a la altura de la séptima de Francisco del Paso y Troncoso, estuvo cerrado porque detectaron aparentemente una fuga, una toma clandestina, ahí trabajaron por varias horas durante toda la madrugada y la mañana, hoy se repite lo mismo, solo que en esta ocasión, en este incidente, aparentemente está sucediendo a la altura de Lorenzo Boturín, y por este hecho, carriles centrales se encuentran cerrados para quien va hacia la zona sur de la capital. Esto, por supuesto, David, está impactando en la movilidad también de la línea 5 del Metrobús, por este hecho, pues los usuarios tienen que buscar una vía alterna, no están trabajando tres estaciones de esta ruta ampliada de la línea 5, Moctezuma, Venustiano Carranza y Avenida del Taller, no están prestando servicio por esta situación, incluso vemos cómo la gente tiene que subir al puente y caminar y buscar alguna alternativa de transporte, que lo más cercano que les quedaría sería la estación Michuca, y de ahí continuar con el resto de las estaciones hasta la estación Preparatoria 1, pasando por Escuadrón 201, Barrio San Antonio, Calzatas, Queña, vaya, todas las estaciones que se ubican al sur de la ciudad. Así es de que hay que considerarlo, David, estos trabajos van a tardar bastante tiempo, hay incluso perforaciones sobre los carriles centrales de este eje 3 Oriente, que está afectando la movilidad de los vehículos y del transporte público. No así, para quien viene del sur, sobre este eje 3 Oriente, en la zona de viaducto, para quien viene de allá del sur de las bombas y continúa en su camino hacia el norte de la capital, lo van a poder hacer para incorporarse incluso a Avenida Cienía o al propio eje 3 Oriente y continuar su camino hacia Río de los Remedios. Así es de que, pues hay que tomarlo en cuenta, manejar con cuidado y por supuesto estar atentos de los reportes que estemos dando respecto a este tema, que volvió a surgir durante la madrugada y es una práctica muy común que sucede en todo el país. La Ciudad de México no se salva de esta situación, así es de que estamos atentos para la conclusión de los trabajos por parte de las autoridades. David, es la información. De acuerdo, Ramón. Oye, y qué sensible tema, evidentemente por todas las afectaciones viales, por los trabajos sensibles y delicados que tendrán que hacer, pero que sean en medio de la ciudad, en medio de una vía primaria, eso lo hace todavía más sensible, Ramón. Así que estaremos todavía al pendiente y con cuidado, Ramón, por favor. Dígame. Y lo más preocupante, David, se habla de que aparentemente está muy cerca de una unidad habitacional. Aquí está la iglesia, esta iglesia, tú recordarás que esta iglesia hace algún tiempo se incendió, dio mucho trabajo a los servicios de emergencia. Esta iglesia que lleva por nombre la parroquia de Nuestra Señora Aparecida del Brasil y que, pues, aparentemente está muy cerca. Así se llama, así se llama Nuestra Señora Aparecida del Brasil. Así de que, pues, estamos atentos a ver qué es lo que ocurre en esta zona, David, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Sí, qué sensible tema por todo lo que has comentado, Ramón. Nosotros vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias y con cuidado. Por supuesto, gracias. Buen día. Buenos días. Pues regresamos con nuestro escuadrón vial. Ramón Ramírez continúa en la Venustiano Carranza, en donde sigue la alerta por una presunta toma clandestina. Ramón, nuevamente, muy buenos días. ¿Tienes novedades al respecto? Adelante. Gracias, Julie. Muy buenos días. Pues, justamente, este incidente que ocurrió desde ayer por la noche y que ha mantenido los servicios de emergencia trabajando para tratar de detectar esta baja presión en los ductos, cuál es el motivo que le está ocasionando. Aún siguen sobre Lorenzo Boturini e incluso sobre el eje 3 Oriente, realizando las maniobras, sigue cerrado y permanecerá cerrado. Situación que, evidentemente, está impactando en la movilidad de cientos, quizá miles de usuarios del transporte público y automovilistas que tienen que desviar su camino. Alternativa ha sido, sin duda, el eje 1 Oriente, la zona de la Viga, para continuar su camino hacia el sur de la ciudad, para aquellos automovilistas que tengan que circular por esta zona, porque, sin duda, esta complicación va a tardar bastante tiempo. Usuarios del transporte personal que camina, algunos peatones, pues, se han encontrado con este retén, y esto es lo que nos platicaron respecto a esta situación. Escuchemos. ¿Qué sabe de este cierre? No sabemos nada. ¿No sé nada? ¿No? ¿Y le genera retraso en sus tiempos? Sí. ¿Dónde va? Trabajo. Mizuca. ¿Y aquí solo le dicen quién no pasa? Pues sí, ¿qué puede hacer con el ejército? Que hay fuga de gas. ¿Ya le dijeron qué fuga de gas? Que hay una fuga de gas. Ajá. ¿Y qué va a hacer ahora? No, pues, caminando, pues, no nos queda de otra. Voy a brincar y, pues, caminando. ¿La perpetuación de ese ir? Hasta ese se ha hecho oriente. Pero no hay paso, nada más. ¿Pero qué sabe? ¿A qué le dijeron? Nada, no sabemos nada. ¿El transporte tampoco se utiliza? No, no. ¿Hacia dónde se dirige usted? Jamaica. Ya. Pues es así, Yuli, como las personas tienen que subir a este puente peatonal, cruzar hasta el otro lado del eje tres oriente y caminar para tratar de buscar alguna alternativa. Recordar que tres de las estaciones de esta línea cinco del Metrobús, la zona ampliada, la ruta ampliada, no está operando, por lo que se tendría que trasladar hasta Coyuya o buscar alternativa en Michuca para continuar su camino, ya sea hacia el sur o algún destino que tengan todas estas personas, usuarios de transporte público, mientras que los automobilistas que vienen sobre el eje tres oriente del sur de la ciudad hacia el norte para incorporarse a la avenida Oceanía o bien continuar sobre el eje tres oriente, continúan su camino sin mayor contratiempos, así lo pueden hacer. Así es que, pues, estar atentos de la conclusión de los trabajos por parte del personal de Pemex, personal de protección civil, policías capitalinos, tanto protección civil de Pemex como de la alcaldía y del gobierno de la ciudad. Yuli, es la información. Muy bien, Ramón, pues gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y, pues sí, a la gente que va a pasar por ahí, pues que tome sus precauciones, anticipe su salida porque no va a poder. Gracias, Ramón. Muy buenos días. Gracias, igualmente. Buenos días.